Tu eres libre de ir a donde quieras Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mi me desespera Si no te miro, yo respiro Como el agua, escapen de mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, tenerme en tu brazo Como vida, tu manero Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, mi amor Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, corazón Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, mi amor Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, corazón De bocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, bocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, bocas, pulgas, ajá, ajá Como el agua, escapen de mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, tenerme en tu brazo Como vida, tu manero Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, mi amor Oh, de bocas, pulgas, supongo Si tu no estas, corazón De bocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, pocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, pulgas, ajá, ajá De bocas, pocas, pulgas, ajá, ajá Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás corazón De pocas pocas tuyas De pocas pocas tuyas De pocas pocas tuyas De pocas pocas tuyas De pocas tuyas